Ahora, ¿cómo se van a desplegar los equipos? Empieza el ataque de parte de ambos bandos. La gente de Vitrues Legends va a empezar con un doble tanque que tiene en la composición a Fallen Angel. En Roadhog va a estar también Reinhardt de parte de Fútbol. Fútbol va a ser uno de los soportes con Lucio. Moonlight va a ir con el tercer tanque, triple tanque, con esa diva. Painball en la moira y Spidey va a ser el Genshi. Vamos a ver ahora cómo se están llevando los picks. Está siendo beneficiado el equipo rojo, el equipo de Light Gaming. Con esa sombra que acaba de llevarse un doble pick, tengan cuidado que sombra también se suele ver mucho en este mapa. Y ejecutada con una rápida combinación entre hacer daño con su arma principal y los hackeos, puede ser un clavo para el equipo contrario. Sí, ahí por ejemplo dejaron a Starfall con la Widowmaker haciendo daño gratis. Digamos, cuando tenés tanques así que no tienen mucha movilidad como son Reinhardt y el Roadhog es bastante complicado no poder hacerle counter a una Widowmaker. Completan la formación Jamsiel con Zenyatta. Mave va a ser la diva en este caso para la gente de Light Gaming. Kaiko es Lucio y Neo, y perdón, ni a notar, es el Winston. Acaba de caer en manos de Spidey la Widowmaker de Starfall. Se había ido a reposicionar, la habían visto, la fueron a buscar y se la terminaron sacando de encima. Va a pasar ahora el punto a la disputa. Vemos como se escucha el PM de la sombra del equipo rojo. Adentrense en el iris, dice Jamsiel, para evitar el avance del equipo azul y seguir con la predominancia de la gente de Light Gaming dentro de este punto. Necesito healing. Sí, un poco lo que pasó ahí fue que Moonlight y Spidey fueron a chesear a la Widowmaker hasta la base, dejando al equipo con cuatro personas en el punto. Y pudieron capitalizar eso los chicos de Light Gaming. Cuidado que se escuche el Dragon Blade del Genshi, que va a tratar de llevarse algún pick seguramente. No vemos que conecte con ninguno todavía. Está peleándose el Widow, perdón, el Winston. Cae el martillo de parte de Fullback que cae en el intento. Se escucha ahí el hackeo de Spidey, se lleva a Kaiko dejándolos sin los soportes. Full está hackeado, no puede hacer mucho con ese Lucio. Y ahora se sigue escuchando el nerf disc de parte de la diva del equipo azul, que él se lleva el soporte. Se lleva a Samshel y el punto está siendo de a poco invadido por la gente del equipo azul. El equipo rojo está tratando de regular, de reunirse y vuelve a marcar la presencia. Tengan cuidado que ya hay un PM activado. Hay también un escudo de Lucio preparado para activarse. Y Neonatar tiene preparada la ira primigenia. León, ¿cómo ves esto hasta ahora? Sí, mirá, Fallen Angel está haciendo lo que puede con ese McCree, pero es complicado al no tener un buen pill. Y bueno, así está pasando en el punto que le están costando. También venía como una ventaja, ahora la ulti de Lucio, pero yo creo que esto lo va a tener Light Gaming. Aparentemente se lo va a llevar Light Gaming, que va 99% a cero. Vamos a ver si pueden seguir consolidando la defensa. De a poco el equipo azul se sigue metiendo, de a poco Light Gaming tiene que ir retrocediendo. Se escucha un nerf disc que impacta sobre Food y termina de sentenciar esta primera ronda. León. Mirá, en un punto tan abierto como lo es este en Ruinas de Ilios, una composición con Roadhog y Reinhard no te puede beneficiar en mucho por el tema de la movilidad. Por más que tengas un Lucio, primero no podés dejar a una Widowmaker libre. Y segundo, un Genshi y una Diva no pueden hacer el mismo dive como lo harían un Winston y una Tracer, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Por eso se le complicó bastante, digamos, a los chicos y no pudieron retomar el punto, incluso teniendo una ventaja. Creo que tenían dos players más, los chicos de Virtus, y no pudieron tomar el punto por esa cuestión de los tanques y de la movilidad y la falta de focus también. Qué guay. Ahí me parece que ya volvió Keri. Sí, ya estamos de regreso en este momento de hacer nuevamente. Gracias, León. Ahí van a estar acompañándome junto con Esquimale detrás de cámara. Pero no vamos a estar. Fui con la cámara, Esquimale. Ahora tenemos a León, que va a andar usando medio que eso con comentarios. Gracias también, León, por acompañarnos. Por lo pronto, vamos a ver qué tal se va dando en este momento la pelea. Se va a dar aquí en el faro. Y el salto largo de fullback es para buscar a Jansiel. Fue una bojada, San Moira. Y Fallen Nation que viene oprimiendo desde arriba con esa fara. Aunque encuentra a Kaiko Speedy. Está también para esta manera que hay la mano de Fallen Nation. El reír rápido de Payneball. Está poniendo en favor a los chicos, en este caso, de Virtus.Negger. La posición del lugar. Mave y todavía intentando ir junto con Starfall en un poquito de situaciones. Pero Fallen Nation está complicada con esa fara. Le está haciendo muy bien. Y se le complica a la gente del iGaming. Y esta situación es un poquito de día, Ornael. Sí, aprovecharon para sacar un poquito más de poder de fuego con esa fara. Ahora están optando por un doble tanque. Está Payneball haciendo muy buen acompañamiento con esa Mercy. La far Mercy que por ahí puede ser un poco criticada. Pero es lo que ayuda a que este soporte tenga una buena movilidad. Y no sea tan focuseado. Es importante también que pueda moverse también entre sus compañeros de equipo. De todos modos, se ha visto mucho el nuevo Rage Contender para Mercy. Este punto, Leon, ¿verdad? Sí, bastante para Mercy. Y duelos de para Mercy ambos equipos. Ahora, bueno, sacaron un Macri de Starfall como para tratar de conseguirlo. Sí, exacto. Vamos a ver por lo pronto Fallen Nation que le coloca ahí su bombardeo sobre la puerta. Pero la matriz en alto viene de parte, en este caso, de la Liga de Mave. Rápidamente Starfall logra la baja. Pero Payneball atento para poder hacer un Rage. Sabemos que Payneball maneja muy bien de San Maris. Así que hay que tener muchísimo cuidado de priorizar un poquito ahí. Y en la autodestrucción en este momento, un poco alejada. Y el tiro certero de Spidey, que no termina con él. Mirá, Spidey es muy cerquita, pero no termina en ese potencial. Das se termina de llevar a Kula, con una baja súper importante. Vamos a ver si sigue produciendo otras bajas más, como la que acaba de generar Starfall. El tiro certero junto con la bomba de pulso. Ligó de la sentencia un poquito. Y su efecto fue, en este caso, la bomba de pulso. Sentencia lugar. Leon, controla nuevamente al 64%. Sí, ahí me parece que la ulti de McCree estuvo un poco de más. Porque ya habían ganado el punto. Por más de que la pueda cargar rápido, por ahí guardarla era un poco... Hubiese estado bueno. Claro, hubiese estado bueno como para la próxima defensa. No estar un poco sin nada, digamos. Por más que tengan tres ultis. Una de McCree contra una Faramersi es insta-kill e insta-reset, digamos. Sí, para que sería bueno saber a Arnold que se haya quedado con esa definitiva. Vale un poquito más, pero Jump Seal ya tiene el 65% de la ulti. Sí, en este momento, en realidad, la ventaja de Ultimate la tiene el equipo de Light Gaming. Que tiene tres Ultimate. Se podría decir casi cuatro. Tienen a D.Va, tienen a Winston. O sea, escucha el nerfeo de esto de parte de la D.Va. Que impacta sobre Fallen Angel, dejándolo sin la Faram. Mientras Fullback se lleva a Star Falcon a subir a primigenia a Ray-Ball. Harry. Que es muy de cerca. Pero bueno, vamos a ver. Así acaba de caer en nuestra mano de Fullback. Lo fue a buscar ese Winston. En este momento, Fude está solo en el punto. Llega rápidamente el Winston. En este caso, de Fullback, para acompañar muchas bajas. Está produciendo la gente de Light Gaming. Fíjate que Mave está full. En este momento viene el bombardeo. Pero va solamente conectar con el beca de Mave. El respeto va a terminar cayendo nada más. Ahora hay gente respondiendo. Fíjate que te acaba de sacar del mapa. Muy buen trabajo. De parte de ese Winston. Fue Mave quien le da la sentencia final ahí. Pero de todos modos, reseteo rápidamente para la gente de Light Gaming. Sí, estuvo buena la defensa. Igual comitieron muchas ultis, digamos. Mave lo que está cargando ahora es el meca. Y solamente cuentan con la ulti de Starfall. Cuando ya Light Gaming está... Perdón. Virtus Legion ya está por tener la ulti de Fullback. Con ese Winston. Y la de Moonlight con la D.I.Va. Y va a venir muy bien esa definitiva. Realmente va a entrar en la siguiente pelea. Con un poquito más de posibilidad definitiva. La Mercy ya tiene definitiva. Moonlight y Fullback que la acompaña. Y en este momento tiene el certero de Starfall. Menos contrarrestados. Por favor, en Ash. En el doble baja de Moonlight. Sobre Nenota y Caico. Para terminar sentenciado. Y encima, mirá ahí. Fullback repartiendo Julio para todos lados. Le dice a Mave que no cambie la posición del lugar. Ahora controla a la gente de Virtus Legion al punto. Vaya su una última baja, Arne. Sí, tuvieron una pequeña reivindicación de la utilización de Ultimates anterior. Que no estuvo bien aprovechada. Que quizás podría haber sido mejor economizada. Pero en este momento lograron el impacto que buscaban. Y faltando un 1% nomás. Lograron hacerse del punto en el tiempo extra. Y ahora solamente les quedará defender. Cosa para la cual ya se quedaron sin Ultimates. Con una sola cargando. Vamos a ver. Por lo pronto mucha definitiva. Vaya el tiro certero acompañado. Para esa cual esencia. Veremos si hace conexión. Starfall va a venir muy bien. No lo termina de conectar. Ahora sí, Mave. Y Vaya en este momento se ha dado otra destrucción. Que la siente. Spidey muy cerquita. Payball también los nombra en muchas bajas de parte. La gente de Ledin por sobre los de Virtus. Polen Angel es el único que pone un poco de justicia. Va a llegar ahí. Impulsado. Pero no. Contrarrestado. Tampoco va a poder ultear. Lo intento ultear. Lo contrarresta. Muy la idea. Es el último. Va a ver la fila. Ahí en ese punto. Intentando sobre él. Ultando hacer el tiempo más preciado. Para que llegue Spidey. Hasta terminar llegando. A poquito nomás. Va a empezar a recibir obviamente daños. Forzado a utilizar su rebobinar. Vuelve hacia atrás. A poquito empieza a llegar al primo. Payball va a intentar revivir. ¿Logra revivir? Sí. Lo va a revivir a Mule. Ahí. No lo va a lograr. Mave. Le dice que no. Mule. 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 Mejor dicho. La jugada de la partida de Fallen Angel. Que con su fara. Hizo el trabajo que correspondía. Meterse desde el aire. Hacer el daño. Llevarse los picks necesarios. Sirvió en su momento. Se había sacado a la fara. Después volvió cuando lograron capturar el punto. Y sin embargo. No fue suficiente. Así todo. Tuvieron su buena partida la gente de Vitru's Legend. Sí. Realmente tuvieron muy buena partida. Pelearon este segundo punto. Mucho más que lo de Fall Ruinax. Esto es algo muy destacable. Pero ahora bueno. Será el primer cero para los chicos de la game. Que arranquen. Por lo menos con la elección del lado. Si atacan o defienden. Y el mapa lo va a tomar la gente de Vitru's Legend. ¿No León? Exactamente. Esperemos ver un mapa divertido. No un Junkertown. Algo de eso. Que bueno. Ya. Es un poco ríos. Sí. Bueno. ¿Qué tuviste? Vos estuviste jugando el día de ayer. Sabemos que León participa. ¿Cómo te fue? ¿Qué mapa eligieron para esta segunda instancia? ¿Cuál fue su selección? ¿O la selección del rival? Jugamos Ilios. Junkertown. ¿Qué más era? El 12P. Voskaya. Numbani. Porque empatamos en Voskaya. Y uno así se les empate. Ganamos 3 a 1. No, perdón. 2 a 1. Y nada. Eso. Pero... Junkertown. Está. ¿Te acaso? Sí, sí, sí. Dorado, por suerte. Bien. Perfecto. Entonces, Dorado va a ser la selección. En este caso, van a empezar los chicos de Light Gaming en la defensa. La gente de Virtus Legion en el ataque. ¿Sí? En cambio, en este lado, la situación. Van a haber un pequeño swap. Estaba acá acomodado para que sea el revés. Pero, buen trabajo de todos modos. Ahora viene un Dorado, Dorado, que se espera en muchas cuestiones, ¿no? Porque hemos hablado ya de lo que contrae Dorado. Decimos, ¿qué opinás vos en este caso, Ornael? ¿Qué opinás también de hoy? En este caso, vos, Ornael, ¿qué opinás? ¿Qué te ha gustado de ver de este mapa, por ejemplo? A ver, de este mapa me gusta ver cómo se da la acción ya de entrada en ese primer cuello de botella, ese primer choke que hay ahí cuando doble la esquina a la payload. Es ahí donde se suele tragar mucho. Una vez que pasa la acción de la payload, suele ir moviéndose bastante para llegar al segundo punto. Ya cuando llegan al tercero, es la ventaja del spawn definitiva de parte del equipo defensivo. Me gusta cuando se genera esa acción, cuando se genera esa ida y vuelta. Pero, sobre todo, lo que más intriga me genera saber es siempre si el equipo atacante va a poder pasar el primer punto de control. Sí, importante, ¿no? León, ¿te gustaría ver alguna opción? En Contenders hemos visto mucho el uso de Widowmakers en defensa, por ejemplo. Sí, tanto en defensa como en ataque está bueno el uso para Widowmaker. También amerita bastantes composiciones, como por ejemplo en este primer punto puede ser una composición tipo core, o sea, tres tanques, dos tanques, dos DPS, heavy, podés ir un Reaper, un Chanrat, un Soldier, o sea, tanto en la defensa también. Podés estar con una Orisa, un Roadhog. El primer punto es muy variable en cuanto a composiciones y depende del equipo a lo que tenga practicado. El segundo punto ya es más, yo diría una composición dive, una composición con bastante movimiento porque al ser un punto tan abierto, claro, con la altura, un punto tan abierto, por ejemplo, un Reinhard no se va a beneficiar tanto como un Winston, ponele, o un Roadhog de una Diva, una Asaria de una Diva, que son héroes con movilidad. Por supuesto, más para nada para alcanzar ese high ground con velocidad, va a ser muy importante y más que nunca van a tener que tener prioridad en esta cuestión. Pero bueno, la defensa es un color, Ornael, que estamos viendo en este momento, estamos viendo a lo que hablábamos hoy, ¿no? Esta salida de Widowmaker, me gusta mucho porque Starfall es conocido por tener una Widowmaker muy, muy buena. Así que atento con esta cuestión, te digo, ¿no? Sí, de a poco se van acomodando el resto de la composición, es un poco más estática, si se quiere, salvo por esa Mercy que está ahí. Tassino va a elegir en este momento a John Redd para denegar la zona de avance, va a estar complementado por los escudos de Orisa. Kaiko va a ser el señata en este momento y Mave va a ir con el off-tank de Roadhog. Bien, vamos a ver, por lo pronto, esta es la formación. Tenemos en este momento los chicos del ataque, van a apostar por una triple tank, lo que hablaba hoy un poquito de León, apostarán por ese único jungle de a manos de Fallen Angels. Mirate vos cómo está posicionado la Widowmaker, en este caso Starfall, ¿no? Sobre ese pequeño muro que suelen en postrarse últimamente, la Widowmaker intentando producir alguna baja, intentando hacer un poquito de daño. Pero últimamente se está usando mucho esto, replegarse atrás del puente, que se juegue atrás de esa situación, de ese pequeño arco, y que la carga está antes de frenar un poquito ahí. Por lo pronto, la pelea se viene dando ahí, hay spam por todos lados, bomba de los Jagraths que ya han cargado muy buenos, por lo pronto Tassino ya tiene muy próximamente su neumático desgarrador. Son el gancho, son el spainball, pero es lo que está muy bien colocado, el escudo del caso de la salida de Spidey, la carga sigue avanzando, están haciendo bien en este momento con su definitiva, Kaiko acaba de caer a manos de Spidey, y Gris en este momento eliminada esa rueda a manos de Fallen Angels, siguen presionando el avance de la carga, muy muy en este momento presionados, cuidado porque están haciendo bajas súper importantes los muchachos en este caso de Virtus.Legion, parece que van a llegar al primer punto nomás. Y llegaron nomás al primer punto, muy inteligentemente Moonlight se fue a buscar directamente el enfrentamiento 1 a 1, D.I.V.A. vs. Widowmaker, para evitar el mayor daño posible. Widowmaker es uno de los héroes que está siempre designado a ir a buscar a los snipers, a descolocarlos más que nada, y si es posible eliminarlos del mapa también. Si, vas a la de la deudión, ¿qué opinás? Eso estuvo bueno porque sí, como dijo Ornadel, que no dejaron jugar a la Widowmaker, si no dejás jugar a la Widowmaker en el primer punto, no hace daño y por ende terminás perdiendo el punto enseguida, como pasó recién. Vamos a ver en este momento el día de Gravitas, continuamos con la verdad de conectar en este momento con un gran número, el martillazo al suelo, se escucha, ¡Mato de fullback! La barrera de sonido de Paymond para levantar, para decir que vamos de arriba, y continuamos el aval, otra vez otra neumática desgarrador destruido, en este caso, Manu de Stalpho, que termina de sentenciarlo, hace 1.50 con Pharah, pero la carga continúa su aval, si hay 5 personas en el lugar, como ven, casi 6. Así es, están en este momento la carga avanzando con Reinhardt a la cabeza, que se pone bien en la punta de la carga con ese escudo, para tratar de reducir todo el daño, para evitar que ese Widowmaker ataque. Está jugando con un triple tanque la gente de Virtus.Legion, lo complementa la Saria, y lo complementa la Diga que ya habíamos visto anteriormente. Sí, ahora más importante que nunca le va a ser necesario ese Widowmaker, y más que nada, ¿por dónde está colocado Starfall en este momento? Claro, acá ya tendrían que estar pensando Virtus.Legion, en cambiar una composición Dive, de cambiar el Reinhardt por un Winston, para no dejar jugar con tanta libertad a la Widowmaker de Starfall. Solamente, porque están esperando que Fallen Engine produja la baja, pero Fragment no es Starfall, que tampoco es algo menor, o sea, tenés una Widowmaker bien postrada, Shine con una posición ventajosa, Ornel. Así es, el duelo de Widowmaker generalmente se suele definir por la posición de cada uno, obviamente dejando de lado también factores como la puntería, por ejemplo, pero la Widowmaker que tiene mejor posición es la que gana en el duelo 1 a 1. Sí, por lo pronto vemos cómo ya está tomando ahí Starfall, ahí de altura rápidamente el puente, ese que sabemos que se necesita esos Winston, como vemos que Fuldak acaba de atacar a Winston, acaba de sacarlo, va a acompañar Moonlight, Spiggy va a apostar por su Genji, que sabemos que lo utiliza muy bien, así que no es algo a merecer y a dejar de tener en cuenta, yo priorizaría mucho esa mirada desde ahí. Ahora sí que por lo pronto, toma el ingreso por el lado derecho atacante, a la gente de ataque. Mirá, Teneor, viene la autodestrucción en este momento, veremos si conecta, no, 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 pero muy buen intento de parte de Mike, que lo quiso recolocar, bien, interesante, pero lo obligó a replegar, está ganando segundo los chicos ya, en este caso, Night Gaming siguen presionando en el lugar, y a poquito, debe haber intentado buscar ahí, pero mirámos, en este momento se escucha la justicia de todo el cielo, cuando se apulgan, otra autodestrucción que se viene, igual que no hay Muro, y no había Muro, en este caso, más en ese momento, ni Shamsiel lo supo, mirá, Shamsiel acaba de caer, nada más, no puede sostenerse, Game Boy produciendo una baja muy importante, sin embargo, con el ingreso también está bajo, hay que ver cómo van a sacarse a Star, porque es Muro, y es el único que les presionó a buscar, ¿eh? Así es, ahí las bajas que veíamos, se habían llevado a un tanque, y a un soporte, la Mercy, que de a poco está tratando de devolver, esto ha servido para darles la ventaja, han podido dispersar al equipo defensor, y ahora la carga se dirige, al segundo punto de este mapa. Vamos a ver si llegan por lo pronto, libera la Valkyrie, Shamsiel muy buena en este momento, doble baja rápida, dicen los chicos de la game, que siguen presionando en el lugar, que siguen poniendo un fuerte par de bajas, que le vienen más que bien, para poder seguir controlando el lugar, de todos modos, ahí vemos como, fullback speed, y full, solamente tienen cuestión de segundos, para replegarse, buen control rápidamente de los chicos, buen control rápidamente de los chicos de la defensa, que supieron regruparse, supieron dispersar a la gente del equipo rojo, la gente de Virtus Gaming, para que no sigan avanzando, está subido, ya posicionada en Neonatar, ahora tiene al Winston cargado, con su ira primigenia preparada, y Kaiko, tiene la trascendencia lista, para ser liberada, para evitar cualquier posible ataque, de el equipo contrario, León, si, está bastante complicado, ahora yo diría, un poco like de mí, porque, gastaron bastantes ultis, y ahora muere Kaiko, ahí se va a complicar, a ver este momento, se escucha la coalescencia en acción, lo hace sentir a Neonatar, que estaba ya en cuarto de vida, la carga sigue avanzando, otra baja más de full, viene la autodestrucción, triple baja, y full, Maves, el único en el punto sosteniendo, no creo que dure mucho, te diría León, ¿eh? No, yo creo que igualmente, el ataque está siendo un poco sucio, pero lograron hacerlo, de todas maneras, no sé cómo bajaron ahí a Kaiko, en realidad, seguramente, estaba fuera de posición, o sea, no podés nunca conseñarte, estar en la visión, de una Widowmaker, pero bueno, pasó lo que pasó, digamos, pasó lo que pasó, con él, viene el ataque, continúa con la misma formación, y Starfall ya produce una baja, momento de la presión, se tendría que venir, ¿no? Así es, tienen que aprovechar ahora, que el espacio se está reduciendo, que se está volviendo, un poco más claustrofóbico, se escucha la ira primigenia, de Nerotar, para tratar de dispersar, al equipo contrario, Keri. Vimos la primera, rápidamente, su trascendencia, para lanzarse compañero, en todos modos, ya cayó, y quedó mal parado, ese señata, y fíjate vos cómo lo sientes, fue mal el que lo va a buscar, el que encontró la posición, Pairi en este momento, intentando escapar de esa situación, salta a un largo, dice Nerotar, que no quiere dejar que se escape, el Rey de Irwin sobre Tassino, que era el mío que había caído, ya están agrupados nuevamente los seis, de verdad, que están los chicos del equipo, de otro lado. Yo acá pensaría ya en una composición, de nuevo cerrada, con Reihard, bueno, ya hay Pain Boy, de nuevo, con la Widow Starfall, pero en este punto en particular, yo ya pensaría en una composición con Reihard, con Zarya, se podría decir también, o un triple tank con D.Va, digamos, para hacer más focus, en el sentido de los tanques, como es todo cerrado, digamos, podés pasar más fácil, y con una Moira gileando, imposible que alguien le pare, claro, el escudo arriba, Moira gileando, es complicado, hacer un frente a triple tank, en un lugar cerrado, estando de dive. Te obligan a bajar, te obligan a ir a presionar, y queda al menos otra segunda, de todos modos, los cambios no creo que se improtan, porque ya van a dar poco tiempo, Moira gileando con su definitiva, fullback al 100%, les puede venir más que bien, esta definitiva, la señor estaba separada, obligado en este momento, a utilizar su vuelta atrás, y es que Nerota, que en sujo, en esa otra instrucción de Moira, va a repetir la nueva sintonía, los muchachos, mames, haciendo doble baja, en el lugar, fullback y fullback, no pueden hacer nada, termina el sentenciado, ahí Jean Ciel, reviven, Nerota que había caído, está en una posición fácil, para Reihard, bien, ahora más que nunca, sigue controlando la posición, los muchachos de Light Gaming, aprovecharon la gente de Light Gaming, para poder desplegar, las ultimates que tenían, para poder, contrarrestar, cualquier posible ataque, tienen ahora, cuatro ultimates más, para defenderse, para ver dónde está, el equipo contrario, de parte de la Widowmaker, y para provocar, alguna baja también, mientras tanto, el equipo atacante, tiene dos, tres ultimates, que son, más que nada ofensivas, se podría decir, se viene ahora, el tiempo extra, y se empieza, a poner en disputa, la carga León, si, está bastante complicado, están gastando ultis, por separado, y están cayendo, el equipo atacante, como si fueran hormiguitas, uno por cada lado, por así decir, con Spidey, murió en la backline, ahora los demás, mueren en el carro, pero esa ulti de Genshi, fue, mal gastada, por así decir, ahora vemos, como parecía avanzar, la carga un poquito más, pero no, termina la primera ronda, y suman solamente, dos puntos, los chicos, de Virtus Gaming, si, Virtus León, que está haciendo lo suyo, dos a cero, es algo mal, no es algo menor, a destacar, son 55 metros, para el tercer punto, estamos hablando, de un gran avance, en la carga, y que bueno, momento de que ver, si los chicos de Light Gaming, todos hacen la misma presión, toman ese mismo avance, van a tener que jugar cerrados, los chicos nuevamente, porque ese primer punto, flaqueó demasiado, para la gente, en este caso, de Light Gaming, ¿no te parece? Sí, lo que no pudieron aprovechar, fue, que la Widow Maker, estaba libre, y hacer más espacio, de los tanques, como para que la Widow, en este caso, haga un poco más de daño, pueda meter, algún headshot, algo, como para finillar, los tanques adelante, eso no lo supieron aprovechar, porque no tenían, ningún counter de la Widow, solo la D.Va, que la dejaron pasar, y por eso, pudieron tomar el punto, con tanta facilidad, Sí, claramente, y vos, ¿qué opinás? Yo, en realidad, lo que estoy viendo ahora, es que van a optar, por algo un poco más estático, sí, algo un poco más cerrado, tienen ahí, a la oriza preparada, tienen ahí preparado, también al rojo de Payneball, y al John Roderick, el Fallen Angel, van a, este, tratar de bloquear, la zona, lo más que puedan, van a tratar de impedir, el avance, ya desde un punto, en el que se van a prestigiar, y en el que se van a, a tratar de quedar, ¿cómo decirlo? anclados, para que la carga, no llegue mucho más lejos, hay que ver si le sirve, Sí, no puede estar por la Widowmaker, desde el principio, se podría haber esperado, Leon, Y mirá, está bueno también, defender con Soldier, y el tema es que, bueno, hay que tener en cuenta, de que si el equipo, que ataca, tiene una Widowmaker, la D.Va, tiene que estar siempre presente, digamos, como para que no pueda hacer daño, y entonces el Soldier, ahí se capitalice de eso, y bueno, tanto el Shumrat también, pero es más spam, el Shumrat, o sea, siempre se va a capitalizar, contra tanques, como usted les dice, vamos a arrancar el ataque, los chicos de Light Gaming, en este momento, tienen que aprovechar, todo el tiempo posible, para lograr avanzar, esa cantidad de metros, y esos puntos, que son dos asegurados, los chicos de todos modos, como bien dijimos, de Virtus Legion, ya hizo un gran tiempo, defensa arriba de ese Hydro, que ya no se está viendo mucho, el Leon defender ahí, ¿viste? Sí, sí, pero se vaquea enseguida, ahí vaquea. Rápidamente, tiene que tomar reposicionamiento, los muchachos de la defensa, vemos si esos ganchos, se hacen sentir, tienen que ser más que clave, ¿no? Para producir una que otra baja, van a depender muchísimo de eso, pero Starfall, es quien da la clave, inicio, para que se produzca, la primera baja, sobre Spidey, y va a ver si intenta reír, pero está siendo tirado, por Cassino, con su, con su parada, Roel. Así es, está, tuvo que baquear el equipo rojo, se está sufriendo los ataques de esa Pharah, pero ahora ha caído a manos de Moonlight, quien inteligentemente se pudo acercar, pudo bloquearle el flanco de fuego, y pudo hacer que termine cayendo en sus manos. Defensa removida, digo, perdón, defensa bien entrada, el ataque removido, tiene que volver a reanuparse, le ahorita. Sí, yo apostaría por un Jean Ratt acá, como para comer a los tankers, fíjate que están ahí todos metidos, todos acurrucados, atrás del escudo de la oriza, en la que metas un Jean Ratt ahí, con una Taher, se baja fácil dos personas, con lo cual el ataque va a ser más fácil. Sí, más que nunca, tendrá que ser muy importante, si no, se complica demasiado, vemos como rápidamente Starfall acaba de caer a manos de Moonlight, lo fue a buscar, lo fue a presionar, sigue desde las alturas, Cassino, acompañado de la Mercy de Jean 100, el neumático del Garrador no va a tener efecto, porque acaba de caer, pasando un poco, se escucha en este momento, el bombardeo desde las alturas, es Moonlight que no sufre junto con Kai, león haciendo una gran baja en la carga, fíjate vos, haciendo daño, curando, permite el avance, van a llegar a destino, qué importante fue la baja esa de Fallen Angel, lo real, porque tenía destino, y me tío. Así es, fue importante para que no pudiesen hacer un último empujón defensivo, sirvió para que la carga juegue en favor también de la gente de Light Gaming, y así conseguir el primer punto para ellos en este mapa. Sí, y ahora, León, vienen algunos cambios, fíjate rápidamente, Fullback y Pable, todavía va a mantener su personaje, porque tiene definitiva, pero acaba de caer Fullback. Sí, no sé, es medio complicado lo que está pasando, yo por más que tenga Ultimate con una Orisa, no me quedo en este punto para nada, debería pensar en cambiarse ya un Winston, como para también mantener al margen a esa Widow. ¡Vamos a ver la otra destrucción primera! ¡Vamos a ver el Amave! ¡Amave! Si vamos a espalda a Fallen Angel, en este caso Zune de un mágico que venía a molestar, que venía a presionar, lo encuentra muy bien, en este momento Zune, definitiva menos para los chicos de la defensa, Kaiko sigue en la carga solo en este momento, acompañando desde ese lugar, puede curarlo tranquilamente, León, ¿no? Sí, la verdad que sí, Kaiko ahí parado en el payload, mientras el equipo adelante está haciendo todas las bajas, es como Wins cuando jugaba en Rogue, que se sentaba con el Lucio a tuitear, ¿viste? Más o menos. ¡Claro! Más o menos así, es una acción similar. ¿Por qué? Porque, bueno, no queda otra situación donde, bueno, tiene que pasar la carga. Por lo pronto viene en este momento la otra destrucción, coloca muy bien el Domo, en este caso, a manos de Nerota, tengo la vida, dice, ¡ay! Que me encuentro así, vamos a ver si cuenta John Ciel, lo encuentra final con el Angel, Maia va a terminar cayendo, la ventaja favorece muchísimo en ese lugar, al equipo defensor, y encima el Red River de Fud, que está poniendo mucho en el infronta. Nerota hizo lo que pudo para tratar de sacarse al equipo enemigo con esa ira primigenia, pero aparentemente no lo logró, se reafianza la defensa de Virtus.Legion, Keri. Vamos a ver, Leon, que te va a decir, ¿qué momento se viene, ¿no? Porque cuánta definitiva acá está cargando los chicos en este momento del iGaming? Eso es lo que estaba por decirte, gastaron bastantes recursos, solamente tienen la ulti de Fud con Mercy, y próximo Moonlight con la D.Va, pero no creo que sea suficiente para parar próximas cuatro ultis del iGaming. Sí, y acaba de activar, Telford, en este momento, su infravisión, y Spidey que siente el disparo en la cabeza, forzado de ser revivir, muy importante que no cuente con esto, tiene una ventana de 30 segundos para el próximo Resurrecto, acaba de caer Moonlight de Seneca, vemos la otra destrucción de Mame, veremos si no encuentra, la primera jornada, no termina de gestionar una baja en el lugar que hubiese sido más que ideal, sin embargo, Keiko sigue mandando mensajes por WhatsApp, y en este momento avanzando la carga, rápidamente sus compañeros se agregan, por el engine es forzado de utilizar su recode, sin embargo, parece ir a ser que van a llegar al destino, nada más, lo logran no, por un segundo, miramos, por medio, por medio centímetro no llegan todavía, van a lograrlo, ahora sí, no más, lo lograron, más allá, dos bajas, muy importante en el lugar, Mame. Así es, ahora después de esas dos bajas, después de ese punto capturado, va a tener que replantearse la gente de Virtus.Legend Estrategia, va a tener que ver, si no les conviene cambiar un poco la posición, perdón, o las composiciones, para poder evitar que lleguen hasta ese tercer punto que necesitan, para sentenciar el mapa. Y qué importante, porque solamente gastaron dos definitivas, los muchachos de la game, y para esa pelea, y mira ahora, autodestrucción que se viene nuevamente, muy colocado, otra vez, Nerota de ese escudo, dejó adentro atrapado, nada más y nada menos, sobre su domo, y viene la justicia del cielo, a mano de Tassiño, Spidey que lo encuentra, muy adelantado está Spidey, en el momento que Mave tiene que aprovechar el revivir, se va a lograr, pero anteriormente Nerota encuentra Spidey, y van a llegar a falta, un poquito de segundo, Paymo en el punto, tratando de responder como puede, lo va a terminar encontrando, Kai con el final, su contraparte, en este caso como si venga, los dos tanques resistiendo, de la manera que más pueden, les imaginemos como pueden, Mave que tira en este momento, esa definitiva, sobre la puerta para que no van a molestar, en todos modos, haciendo un buen tiempo fullback, que no, a los lados van a tenerse muy bien de pie, en todos modos, la carga sigue el avance, no van a decir, no van a llegar a tocar nada, chicos, en el gaming, se va la segunda victoria, aquí, en el caso, en dorado, León. Si, el trabajo de Mave y Nerota, con los tanques, se hicieron notar, y bueno, acá te das una idea, con la play of the game de Nerota, ¿qué es? Si, acá acá se refiere, si, igual lo que estaba hablando, Spidey en una posición muy adelantada, y obligado a replegarse, pero ¿qué pasa? Estaba cuarto de vida, ahí encima, se terminan de llevar a full, que había rebebido por el hecho, pero fue costado el segundo, para que continúe la pasta, normal, ¿no? Así es, muy bien los reflejos de ese Winston ahí, muy bien ejecutado, muy bien ejecutada esa última defensa, y, muy bien consolidado, ese, perdón, ese último punto del mapa, para poder así, llevarse, el, el punto que necesitan, para seguir avanzando en esta partida. Exactamente, ahora, vamos a viajar al siguiente mapa, que va a ser Hanabur, algo para destacar, de todo modo, de la partida, ¿qué importante fue en el último ataque, ¿sí? Luego de que hicieron ese segundo punto, los muchachos de la game, que solamente habían gastado dos definitivas, y luego rápidamente, para el tercer punto, ya tenían tres acumuladas. Sí, eso es lo bueno de saber economizar ultis, y hacer bien los calls, digamos, si vos tenés bien presente, qué ulti tenés, qué ulti no tiene el rival, y con qué podés llegar a ganar una FAI, eso es lo que puede cambiar, digamos, el curso de una partida, en este caso, capturaron el segundo punto, y en el tercero tenían ultis de más, digamos, como para poder llegar a ese poco tramo que tenía. Sí, realmente, Orrael, ¿qué opinás? ¿Qué viste recién? Hubo un poco de sobreuso definitivo desde el momento, aparte de los chicos de Virtus Lejos, no sé qué te pareció, creo que era un momento por ahí que debes reprimir, algunas cuestiones. Sí, coincido, en realidad no sé si decir tampoco sobreuso, pero seguro que fue un uso un poco apurado, quizás presionado por el momento, quizás por alguna descoordinación que han tenido, no tuvieron todo el efecto que necesitaban siempre, pero fue interesante ver ese intercambio de ultimates, en los momentos que eran críticos para el mapa. Sí, realmente eran claves, eran críticos, y ahora bueno, tenemos que ver Jaramura rápidamente, León, a mí me gusta mucho este mapa, eso sí que a vos no te gustan, Jaramura no es mi 2P favorito, de todos modos, se va a declarar esta situación, pero bueno, es en este caso un mapa seleccionado, se ha visto muchísimo en Overwatch Contenders, ¿qué opinás? ¿Qué te ha gustado de ver acá? ¿Te han gustado esos cuadratank a la hora de atacar, por ejemplo? La verdad que sí, son re molestos de parar un cuadratank, depende, digamos, el equipo con buena coordinación te los puede parar, el equipo medio pelo, a medias, es complicado parar un cuadratank, y más defendiendo con dive, si vos tenés 4 monos, con 600 de vida cada uno, yendo al punto, no los vas a poder parar, con 2 héroes de 400 HP, y 2 héroes flaquitos, como lo son la Tracer y un Genshi, a menos que vayas a buscar a los supports, sea un Lucio o una Moira, no vas a poder capitalizar nunca contra un cuadratank, es muy complicado ese tema. Sí, realmente tenés razón. ¿Qué te parece a vos también ya, la toma de postura, porque Sinieta y Ana ha sido clave en los dos puntos de control? Sí, Sinieta y Ana están siendo bastante solicitados, como bien decías, en los dos puntos de control, que quizás ayudan a una formación que puede ser un poco más estática, pero también pueden ir bien en la dive, porque tienen los dos la posibilidad de curar a la distancia, de mantenerse seguros en el fondo, mientras sus compañeros en el campo de batalla, en el frente, están haciendo todo el daño que pueden, para evitar el paso del enemigo. Vamos a ver, hay sombra en el lado de los chicos de Live Gaming, vemos que Tassiño es quien va a apostar en este caso. ¿Se ha visto mucho? Sí, se ha visto muchísimo sombra, es lo que ha sido todo Overwatch Contenders de Corea, que tuvieron hoy cuando, incluso en las semifinales, valió muchísimo ver esta situación donde hay mucha sombra. Rápidamente los chicos del ataque están tomando la entrada del punto, y fíjate vos por la leche están yendo a León. Sí, están haciendo algo medio raro, pero que puede llegar a servir, con una composición así como están, con triple tank y un junta, de meterse al punto por atrás. Vamos a ver cómo le sale. Vamos a ver cómo le sale, por lo pronto, en este momento está haciendo un buen daño, Kaiko acaba de caer a manos de Mura, hay una baja muy importante en el lugar, no creo que puede hacer mucho todavía, son 6 contra 5, el primer tercio es capturado, no hay revivir, recordemos, porque no hay mercy por ninguno de los lados, así que Mare consiguió una baja sobre el Payball determinante. No logran todavía tomar el segundo check, así que esto tiene mucho que hacer, potenciamiento muy rápido en este momento, que siguen con la presión, que siguen avanzando, y control del lugar, no le están permitiendo tomar este segundo check, qué importante es esto, Nel. Sí, estaba tratando el equipo rojo de, este, meterse por el costado, en realidad el equipo azul, lo que estaba tratando de hacerlo, estaba esperando que pasaran por la puerta, pero se metieron tan rápido, que, este, lograron flanquear y meterse ahí por el punto, por el flanco derecho, sin embargo, pudieron tener rápidos reflejos la gente del equipo de Light Gaming, y evitar ese ataque, sin embargo, tienen ya la captura del primer tercio. Sí, te van, valió muchísimo, gastaron un poquito de tiempo, fíjate, vos les quedan dos minutos y medio, y ahora van a tomar, la misma idea, pero por el otro lado. Sí, es complicado en realidad, el primer punto, y más si tenés una sombra, porque estás en constante, constantemente viendo, a ver, está la sombra atrás, está la sombra delante, por dónde me va a salir, y más, porque una sombra contra Tanks, con un EMP, ya está, está viniendo todo. Muy importante, en este momento, sin embargo, el ganador, viene la autodestrucción, Fulva, que no logra colocar su escudo, y termina de caer, una baja muy importante, en este momento, sigue controlando, el favor, el favoritismo de definitiva, los muchachos de Light Gaming, aunque ahí acaban de utilizar, un recurso muy importante, como la ira primigenia, de todos modos, ya rápidamente, se recupera la gente, de Virtust Station, que esforzando esa barrera de sonido, mantiene un poco la presión, no define nada, Pacinio acaba de caer, a manos del fútbol, acaba de sacar del mapa, a una impresión, aún se está dando la pelea, en el lugar, un intento de Mave, de llevarse a ese inicio, pero la carga vino sobre él, a manos de Fulva, potenciamiento nuevamente, sobre Mave, vamos a ver si logra, alguna baja, Starfall, le dice, tengo la mira, en este momento, pintando otra vez, tomar el segundo check, pero no lo están logrando, viene la neumática, es el agarrador de Fallen Nation, consigue conectar con Mave, la trascendencia, continúa arriba, la continuidad, va a mantener un poco más con vida, a Nelotar, que no quiere dejar de rendir ese piso, no quiere sostenerse, vemos como Kai, con este momento, peleando otra, baja más de Fulva, logra tomar el segundo check, ya los chicos de Virtust Station, que no se den, no se den el ataque, sigue siendo presionado, dice que va apagando las luces, en este momento, pero rápidamente cae Tassinho, cae Nelotar, ese IMP, ese PM, no va a terminar con el cara, haciendo lo que quería, toma el primer punto, y va con 5 minutos, en el segundo lugar, León. Fue una fight media complicada, ¿no? De ver, de relatar, porque pasaba de acá para allá, yo en un momento, vi a Jamsiel, peleando contra Fud, en la backline, no sé, el Lucio ese, bastante huevo, por así decirlo, que se mandó, tiró a dos, y te voló a poner en su lugar, Caterojo que baja, muy importante de Mave, ahí con esa autodestrucción, está permitiendo controlar 6x5, piora nada, que hace muy buen efecto, sobre Spine, y mirá vos como termina de caer, continuando a Número, los Carpal haciendo buen daño, desde la altura, produciendo que termine, en este momento, de resistir todo el ataque, nuevamente, de los chicos de Vierta. Mirá vos, le acaban de dormir, a esa mini diva, Orrael. Sí, hay que, seguramente para hacer un poco más de tiempo, para evitar que la mini diva consiga el mecha, pero, este, bueno, terminan por decidir eliminarla. Tienen que prestar mucha atención la gente, ahora, del equipo de Virtus Gaming, porque los chicos de Light Gaming, cuentan con la ventaja del spawn, en este caso, cuentan con una ventaja que los va a permitir reagruparse rápido, así que tienen que ver cómo van a abrir esa defensa, y después evitar que salgan de su lugar. Sí, y León, mirá vos, sacaban de agarrar un parque, ya ganaron casi 15 segundos, 20 segundos, los chicos de Light Gaming, después de ese, este agarreo que le hicieron. Y sí, cuando agarreas a alguien, tenés que contar, que después de, que lo matás, tiene 6 segundos de respawn, así que es complicado, perder así, esos segundos valiosos. Sí, vamos a ver, en este momento, muy buen, y ahorita suelo, que se escucha sobre, no notan, Fude está muy bajo de vida, en este momento, fuerza su barrera del sonido, estaba en cuarto, puede ser el momento, estará aprovechando la hoja, era un potenciado, mano de Torquillo, cuando agarra a Segechi, es un problema, cuidado, porque la vida de Gravit, y lo acaba de conectar a él, sigue haciendo bajas, tengo la mira, dice este momento Starfall, solamente quedaba Fude, un poco forzada, de esa infinidad de diálogos, ¿eh? Sí, igual estuvo bien, para hacer el cleanup, el tema de la ulti Starfall, por si algo salía mal, vos nunca sabés, lo que va a pasar, en un 12P, como bien lo has visto, también en la Overwatch League, en la Overwatch League, que por ejemplo, vas, el equipo atacante, por ahí sale un Winston con una ulti, sale una Zarya con una ulti, y te da vuelta todo el game, entonces está bien eso, teniendo en cuenta, de que tienen, otras tres definitivas, digamos, como para poder defender, este próximo push, y además sabiendo, que ya forzado, es Reinhardt su definitiva, y es el uso, ¿no? Dos definitivas forzadas, esto te da un poquito, de margen, de poder gastar, alguna que otra definitiva, cuenta con tres, como vos decís en este momento, como acabas de nombrar, en este caso León, salta un largo, dice Nerota, para intentar hacer un poco de daño, Payball está siendo astigado, pero no termina de conectar, haciendo la baja, Moonlight que sí, es con un medio de vida, en este momento, están tomando todas las, derechas Mave, hoy en el fondo de su sol, también repite, Moonlight, veremos cuál es el que hace más efecto, es la de Moonlight, sobre Nerota, producir una baja muy importante, sobre ese aspecto, que tiene una primigenia, y ahora más que nunca, va a tener que buscar a Payball, fíjate vos, de un lado para el otro, se desplaza en este momento, Kaiko va a forzar su prescendencia, para intentar levantar a sus compañeros, hay un buen número de bajas, Polenation desde la altura, dice, Así es, parecía que los Pixels, en un momento, estaban favoreciendo, a la gente, del equipo rojo, la gente, de Vitruz Legion, pero Light Gaming, se pudo sobreponer, pudo imponerse, de manera defensiva, haciendo que, se desplieguen, y que tengan que, recuperarse, para, planificar nuevamente, el ataque desde cero, Leon rápidamente, fíjate vos, la definitiva nuevamente, hoy decalamos, tenían tres definitivas, y ahora, cuatro definitivas, forzaron solamente dos, en la última pelea, la gente, y tenés para hacer combo, de NanoWise, o NanoBlade, con cualquiera de las dos, podés hacer un wipe, enseguida, yo apostaría por el NanoBlade, porque es más seguro, el tema de, de hacer el daño con eso, pero bueno, vamos a ver como lo capitalizan, vamos a ver, dice la hoja de dragón, potenciada, sobre Trasinio, porque Trasinio, te agarra con ese dragón, y potenciado, y preocupate, con la espalda del otro lado, triple baja también para él, PainBall acaba de revir, a FalleNech, que Vecto, en este momento, a manos del Trasinio, sigue de todos modos, controlando la pasión, del otro avión liberado, subir a Frisnio, los Genshin tuvieron la golpe, a Sondash, que hicieron sentir, esa auto destrucción de Moolay, va a tomar el primer, si, lo logran, tuvieron que salirse, Starport, dice, en este momento, logra la baja sobre PainBall, también, y solamente queda Moolay, con esa diva, van a hacerle todo el tiempo, de todo el mundo, León, voltearon los dos Genshis, los dos Genshis, se llevaron a tres personas, pero Spidey, con un dash, se llevó a tres, con un solo dash, así que, imaginate, estaban todos acurrucados, en el respawn, totalmente, lo que muchos quieren ver, realmente, te diría, ¿no? ¿Ornael? Así es, Genshis es un héroe que gusta ver, es un héroe que gusta, que ejecute bien sus ataques, el enfrentamiento ahí, de dos Genshis, es un espectáculo, que da ganas de verlo, y la verdad, muy bien ejecutado, de parte de los dos, por lo pronto, I am healed, I need healed, por lo pronto, se viene un nuevo Puget, están intentando de ingresar, la gente, de Vitrui y Leisure, nuevamente, al punto León, si, está haciendo un poco, bueno, fullback tiene la ulti, así con ese mono, va a ser forzada, mira, acaba de forzar, subir a Primigenia, en este momento, está tratando de sacar, del punto alguno, Mame con esa autodestrucción, intentando salir, sigue a Spidey, lo acaba de conectar, no se pudo esconder, Paymo, el dado rey, pero mata, Casiño le dice, en este momento, sufrir mi hoja de dragón, triple baja en este mano, avise en este momento, Casiño, que está ahí en la casa, que no quiere cederse el punto, que ya 65,6, para el ataque, es suficiente, y ahora, es momento, de que nosotros, ponemos ese tiempo, y ese porcentaje de oro, vamos a ver esa jugada, nuevamente, replay, tenemos en acción, vamos a ver, qué tal fue esa jugada, ¿no? Realmente da gusto, ver esas cuestiones, León, ¿no? De Genji bien usados, Sí, Genji bien usados, sí, sabemos que Taz lo usa bien, muy bien Taz, ahí usado ese nano Genji, para limpiar el punto, y ganar la defensa, del segundo. Porque a veces te da miedo, de usar un Genji, y utilizarlo en el apotecimiento, y que no haga efecto, no lo mismo que el nano Visor, ¿no? Pero, en este caso, lo agarró una persona, que sabe usar muy bien Genji, y fijate vos, cómo se sentía, ¿no? ¿No, Roel? Así es, cuando el Genji está en buenas manos, es un héroe que, de verdad, va a marcar una diferencia, no es algo que, uno no necesita debilidad, sino todo lo contrario, necesita tener, los reflejos, necesita tener también, la visión del campo, y saber, dónde poner cada uno, de los golpes, que trata de acertar. Sí, por eso es naturalmente, por eso Genji de Maini, se destaca a esta situación, ¿no? León. Claro, vos cargas más ultis que AKM, listo, se acabó, son mejor Genji. Él hace 3 minutos, una carga de ulti, yo lo hago en 2.54, aproximadamente, por día. Muy bien, un promedio interesante, un promedio interesante, sí, promedio, yo te diría, pero bueno, vamos a ver por lo pronto, seguimos en este momento, los chicos de la defensa, de Virtus Legion, ya tienen formados a su equipo, y van a apostar por un genre, desde el comienzo, con un soldado 76, que va a tomar ahí la altura, seguramente, ¿qué posición va a tomar? porque acá tenés esa opción de ahí, de tomar esa altura de esas casas, que es muy cómoda, León, vos que sos DPS también. Sí, a ver, el solder por lo general, se defiende donde están ahora parados, ves Spidey, Food, es la mejor posición para defender con solders, desde ahí, Me gusta, claro, La otra es más para usar en Ranked, por así decirlo. claro, por eso te digo, lo digo desde el lado de Ranked, tenés razón. En un ámbito, sí. Claro, desde Ranked te lo digo, por eso te digo, en ese caso, yo lo utilizaría en ese lado, pero bueno, definitivamente, han tomado la opción mejor, según dice acá nuestra analista, vamos a ver Starfall, con este caso, con Widowmaker, se encuentra, algo muy importante, porque Starfall, como decimos, hace diferencia, con los gran Sniper, es uno de los mejores Sniper, realmente en el juego, luego de Hans, el Sniper por supuesto, pero bueno, vamos a ver de momento, intentando a ver, a reproducir alguna, que otra baja, Fulva, que está sintiendo el daño, fíjate vos, en este momento, ha utilizado su maximización de defensa, y ahora el salto a largo, se escucha a mano de Nelota, acompaña a Mave, por detrás, ha ido un poquito más atrás del tiempo, pero fíjate vos, ya logran nuevas pasiones, paintball, está mojando la Mercy de Ful, y no van a dejar que reíba, en este caso, no tienen que dejarlo, no tiene que permitir eso, porque acaba de perder a Mave de su meca, y Mave termina de caer, y Ful en Angel también, algo de un importante baje, se sacó su pistola, y empezó esa Battle of Mercy, a hacer su efecto, siguen todavía los tanques, posicionados en el lugar, va a llegar justo a último segundo, para proteger a Fulva, la bomba del pulso, que no va a terminar haciendo mucho efecto, se acaba de maximizar, la defensa de Oriza, y aún hay control, los chicos de, en este caso, de Ike Gaming, quieren controlar el control, en mi posición, si, es complicado defender, con una Oriza, y un Roadhog, cuando el equipo rival, tiene una buena coordinación, en cuanto a la dive, porque cuando vos sabes, que la Oriza, ya gastó el cooldown, del escudo, ya está, es un target facilísimo, le saltas con tres pibes, y no, nada, nada para hacer, si, realmente como ahora decís, por lo pronto, va a entrar y tomar el punto, rápidamente, ya capturaron una porción, de todos modos, tiene que pasar el 65,6%, en algo menor, vamos a ver después, de la Valkyra liberada, pero no la miras, y no encuentra muy bien, a Jean-Cierre, que estaba liberando, pero ha dejado en este momento, caigo también, acaban de quedar sin soportes, la lista del ataque, por ende, siguen de todos modos, Milani no traísta, sin lograr llevar también, a la línea de soportes, del lado atacante, tiene que por lo menos, conseguir el primer check, ya tiene superioridad en el punto, logra tomar la primera porción, por el ninja, que va a llegar con esa experiencia, pero a Starford, la encuentra anteriormente, enorme trabajo de él, del punto, que no va a llegar a ser escondido, y en este caso, Gleasel iGaming, que lleva el 3 a 0, este gran enfrentamiento, de todos los equipos argentinos, dice la firma, que hay un 3 a 0, vemos ahora, la jugada de la partida, de parte de Tiziano, que es justamente, de Tassiño, perdón, que justamente, hablábamos hace un rato, del Genshi, que habíamos pedido el replay, y todo, vemos ahí, el Nano Blade, bien ejecutado, llevándose, decía, hasta muerte cuádruple,